¿Qué es la política del deporte? Hay muchos mecanismos para crecer, pero hoy se cumple un compromiso que es al alcance de 50 millones de pesos. Con una inversión de 48 millones 694 mil pesos, el gobernador del estado, Egidio Torricantú, en compañía del alcalde José Leas Leal y acompañados de funcionarios estatales y municipales, efectuaron la inauguración del centro polideportivo, en el cual se busca desarrollar el deporte de la localidad. El Tamaulipas Humano, la ecuación del Tamaulipas Humano, el deporte, sin duda alguna juega un papel preponderante. Tenemos lo mejor, siempre se nos ha dicho, que son ustedes, nuestra agenda. Tenemos deportistas en todos los niveles, en todas las disciplinas, en todas las áreas, con gran talento, con gran capacidad, siempre comprometidos, siempre comprometidos con sus lugares, con su municipio, con su estado, siempre dispuestos a hacer su mejor esfuerzo por generar mejores condiciones de vida para todos, pero además por poner siempre muy en alto el nombre de Tamaulipas, por ser y siempre serán nuestros mejores embajadores. De todas las edades, como bien se ha dicho, mujeres, hombres, niños, jóvenes, tercera edad, discapacitados, todos, todos por Tamaulipas, todos formamos esta gran comunidad de todos los días.